... ...está muy claro, nuestro mayor compromiso es que Durango se siga manteniendo como un estado seguro, como un estado donde las familias puedan transitar con toda tranquilidad y ese será uno de los mayores énfasis en los que este gobierno habrá de seguir trabajando porque si hay seguridad, habremos de lograr el desarrollo integral. Por ello, gracias por el apoyo del presidente Peña y el compromiso de seguir respaldando a este gobierno. Le agradezco también la presencia. Me es muy grato hoy estar unido con ustedes y felicitar a quienes hoy recibieron ese reconocimiento, esa medalla al mérito ganadero y ese reconocimiento que han recibido ustedes, indudablemente, que es por la aportación que han hecho a este sector tan importante para el desarrollo económico de nuestro país. Indudablemente, que ustedes son ejemplo a seguir para todos los ganaderos. Ustedes, estoy seguro que con su ejemplo, habrán de dar la oportunidad para que las nuevas generaciones sigan trabajando para mejorar día con día las condiciones del sector pecuario y que, indudablemente, este se siga convirtiendo en uno de los principales pilares del desarrollo de la economía de nuestro país. Y en Durango, indudablemente, que el sector pecuario juega un papel de la mayor importancia. Por eso hoy reitero el compromiso de seguir trabajando con los ganaderos de Durango para poder generar mejores condiciones y de esa manera tener los resultados que ustedes y sus familias están buscando. Me es muy grato en esta Asamblea reconocer que el trabajo que se llevó a cabo a lo largo de tres días permitió que esta deliberación trajera como consecuencia lograr acuerdos que nos lleven a poder generar mejores prácticas para mejorar las condiciones del desarrollo de los ganaderos donde busquemos no solo mejorar la genética del ganado sino también buscar cómo se tienen mejores esquemas de financiamiento para poder tener créditos más blandos a tasas más bajas que permitan que este sector siga siendo cada día más competitivo. Yo hoy quiero agradecerle al licenciado José Calzada Rubirosa, secretario de Agricultura no solo su visita nuevamente a Durango, sino el compromiso de respaldar diversos proyectos y en usted, señor secretario, agradecerle al señor presidente de la República el respaldo para poder seguir mejorando las condiciones del desarrollo de los ganaderos en Durango para apoyar más a los agricultores también para la producción de forraje donde ya tenemos la construcción de cinco nuevos proyectos para poder almacenar granos y que eso nos permita que tengamos la oportunidad de poder tener el insumo fundamental para la engorda de ganado y de esa forma poder lograr que aquí no solo nos dediquemos a la exportación de becerros que también nos dediquemos a engordar el ganado y a buscar darle un valor agregado por eso le agradezco, señor secretario, el apoyo para que podamos terminar la ciudad pecuaria de Durango y ponerla realmente en operación y de esa manera ayudar a los pequeños, a los medianos y a los grandes ganaderos de este estado además de la terminación del rastro TIF del municipio de Durango y también en el proyecto que le hemos presentado para que en el norte del estado que en la laguna se puedan instalar nuevos rastros TIF que nos permitan que aunado al rastro más importante más tecnificado que tenemos en el estado y que está en la laguna y que es un ejemplo, que es un orgullo para los duranguenses que en Durango esté una inversión de esa naturaleza, de la empresa su carne a quien hoy saludo también a su presidente de este consejo directivo a nuestro amigo Jesús Luis Carlos Calderón gracias por su presencia y por el apoyo que tú también estás dedicando a este estado para que haya mayor desarrollo económico gracias por su presencia